El panafricanismo, una ideología sociopolítica que aboga por la unidad y solidaridad de las personas de ascendencia africana en todo el mundo, tiene una historia rica y compleja. Arraigado en las experiencias de las comunidades diaspóricas africanas y las luchas contra el colonialismo y el racismo, el panafricanismo ha evolucionado con el tiempo. En esta revisión exhaustiva, exploraremos los orígenes, las figuras clave, los fundamentos filosóficos y la relevancia contemporánea del panafricanismo. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Raíces históricas. La emergencia del panafricanismo fue una respuesta directa al brutal comercio transatlántico de esclavos que desplazó a millones de africanos y lo sometió a siglos de explotación y opresión. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgió una ola de intelectuales y activistas para abordar los desafíos multifacéticos enfrentados por las personas de ascendencia africana en todo el mundo. Este periodo presenció el nacimiento de una conciencia colectiva que trascendió las fronteras geográficas. El evento emblemático que consolidó el movimiento panafricano fue el primer congreso panafricano, celebrado en 1900 en Londres. Este encuentro reunió a una diversa asamblea de líderes africanos y de la diáspora, marcando un momento crucial en la historia. Los delegados participaron en discusiones apasionadas sobre preocupaciones compartidas, haciendo hincapié en la necesidad urgente de unidad contra el enemigo común del colonialismo. El congreso sentó las bases cruciales para la ideología panafricanista, fomentando un sentido de solidaridad que influiría en movimientos posteriores de liberación y autodeterminación en la diáspora africana. Los ecos de este congreso histórico resonaron a lo largo de las décadas, dando forma a la trayectoria del panafricanismo e influyendo en su evolución hacia una fuerza poderosa para el cambio. Figuras clave y fundamentos intelectuales. Los arquitectos del panafricanismo fueron visionarios pioneros que imaginaron una África emancipada y cohesionada. W.E.B. Du Bois, una figura destacada en la historia intelectual afroamericana, desempeñó un papel indispensable desafiando la omnipresente línea de color y abogando por el avance de la décima parte talentosa, promoviendo la educación y el liderazgo entre la élite afroamericana. Marcus Garvey, líder carismático y fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, UNIA, aportó una dimensión económica vital al panafricanismo. Su énfasis en la autosuficiencia económica y la repatriación de la diáspora africana a su tierra ancestral resonó profundamente. Estas luminarias sentaron colectivamente los fundamentos intelectuales del panafricanismo, fomentando un espectro de ideologías que van desde el nacionalismo cultural hasta perspectivas socialistas. Sus ideas, aunque diversas, compartían un hilo común de defensa de la dignidad, autodeterminación y empoderamiento de las personas de ascendencia africana. Su influencia perdurable impregna el tejido del pensamiento panafricano, dando forma a movimientos e iniciativas destinados a lograr una África unida y próspera. Luchas por la independencia El mediados del siglo XX se erige como una era definitoria en el movimiento panafricanista, marcada por la monumental descolonización de África. Este periodo presenció la aparición de naciones independientes en todo el continente, evocando un profundo sentido de esperanza y solidaridad entre los pueblos africanos. Líderes visionarios como Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, desempeñaron roles cruciales abogando por la unidad africana. Los esfuerzos de Nkrumah se extendieron más allá de las fronteras nacionales, contribuyendo al establecimiento de la Organización de la Unidad Africana, OUA, una plataforma crucial para fomentar la colaboración entre estados recién independizados. Sin embargo, la euforia de la independencia se vio mitigada por desafíos persistentes. Influencias neocoloniales, dependencias económicas y conflictos internos representaron obstáculos formidables para la realización de una África unida. Las complejidades de navegar por paisajes postcoloniales resaltaron la necesidad de esfuerzos sostenidos para abordar problemas sistémicos y forjar una unidad genuina. A pesar de estos desafíos, las luchas por la independencia dejaron una marca indeleble en el movimiento panafricanista, dando forma a su trayectoria en las complejidades de la era moderna. Panafricanismo en el movimiento por los derechos civiles. La mediados del siglo XX marcó un momento crucial donde el panafricanismo se cruzó con el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Figuras influyentes como Malcolm X y Martin Luther King Jr., integraron sin esfuerzo los principios panafricanistas en su activismo. El llamado apasionado de Malcolm X a la solidaridad global resonó profundamente con los ideales panafricanos, enfatizando las luchas interconectadas de los pueblos oprimidos en todo el mundo. Simultáneamente, la visión de armonía a racias de Martin Luther King Jr. se inspiró en la lucha global más amplia por los derechos humanos. King reconoció la humanidad compartida y las aspiraciones de las personas en todos los continentes, entrelazando hilos panafricanistas en la trama de su búsqueda de igualdad y justicia. La era de los derechos civiles se convirtió así en una demostración convincente de la naturaleza entrelazada de las luchas contra la injusticia racias, trascendiendo fronteras geográficas para destacar la universalidad de la búsqueda de dignidad y igualdad humanas. Este enfoque interseccional enriqueció ambos movimientos, fomentando una comprensión más amplia de las implicaciones globales de la opresión racias. Perspectivas Contemporáneas. Mientras navegamos por las complejidades del siglo XXI, el panafricanismo permanece como una fuerza dinámica, adaptándose a nuevos desafíos y aprovechando las oportunidades emergentes. El establecimiento de la Unión Africana en 2001 se erige como una manifestación institucional significativa de los ideales panafricanos, mostrando un compromiso con la unidad, la cooperación y metas compartidas de desarrollo entre las naciones africanas. Frente a persistentes disparidades económicas, las iniciativas panafricanas están abordando activamente las causas fundamentales y promoviendo soluciones sostenibles. Los esfuerzos para fomentar la integración regional ofrecen una plataforma para el desarrollo colaborativo, alentando la combinación de recursos y conocimientos. Además, el panafricanismo responde a la urgencia global de combatir el cambio climático, reconociendo la interconexión de los desafíos ambientales y la imperiosa necesidad de acción colectiva. La participación de la diáspora desempeña un papel crucial en la formación de las perspectivas contemporáneas del panafricanismo. El intercambio cultural y los esfuerzos de defensa de la diáspora amplifican las voces panafricanas en el escenario global, fomentando una comprensión más amplia y aprecio por la rica diversidad y aspiraciones compartidas de las personas de ascendencia africana. Al navegar por las complejidades de la era moderna, el panafricanismo sigue siendo un principio rector en la formación de un futuro que refleje unidad, resiliencia y progreso sostenible en todo el continente africano y más allá. Desafíos y críticas Aunque el panafricanismo ha logrado avances significativos, enfrenta desafíos y críticas. La diversidad de culturas, idiomas y sistemas políticos dentro de África presenta obstáculos para lograr una unidad fluida. Además, persisten tensiones geopolíticas, competencia por recursos y animosidades históricas, obstaculizando la realización de una África verdaderamente unida. Los críticos argumentan que el énfasis del panafricanismo en una identidad unificada podría pasar por alto los desafíos únicos enfrentados por naciones y comunidades individuales. Empoderamiento económico y desarrollo El empoderamiento económico sigue siendo un principio central del panafricanismo. Los esfuerzos para promover el comercio intraafricano, la industrialización y la innovación tecnológica tienen como objetivo reducir la dependencia de influencias externas. Iniciativas como el Área de Libre Comercio Continental Africano, AF-CFTA, ejemplifican el compromiso de fomentar la autosuficiencia económica y la colaboración. Sin embargo, el camino hacia el desarrollo económico es complejo y requiere esfuerzos coordinados y políticas estratégicas. Renacimiento cultural e identidad El panafricanismo también ha fomentado un renacimiento cultural, celebrando la diversidad y riqueza del patrimonio africano. El arte, la música, la literatura y el cine se han convertido en poderosos medios para expresar los ideales panafricanos. La promoción de lenguajes y tradiciones indígenas contribuye a un renovado sentido de identidad y orgullo. Este resurgimiento cultural no sólo fortalece los vínculos dentro de África, sino que también sirve como puente para la comprensión y aprecio globales. En conclusión, el panafricanismo se erige como un movimiento dinámico y en evolución que ha desempeñado un papel crucial en la conformación del destino de las naciones africanas y las comunidades diaspóricas. Desde sus raíces históricas en la resistencia a la opresión hasta sus expresiones contemporáneas en la colaboración económica y la celebración cultural, el panafricanismo sigue siendo una fuerza para el cambio positivo. Aunque enfrenta desafíos y críticas, sus principios perdurables de unidad, autodeterminación y empoderamiento ofrecen una luz guía para el futuro de África y su diáspora global. Gracias. 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 Gracias.